Tres Sarcay de mi corazón, marinera limeña Sarcay de mi corazón, sarcay de mi corazón Yo te caigo de inmediato Yo te caigo de inmediato Yo quiero gozar un rato Yo quiero gozar un rato Tu excelente tradición Sarcay de mi corazón Beber una copita de tu alambique Beber una copita de tu alambique Una guitarra linda, un buen repique Beber una copita de tu alambique De tu alambique quiero seguir tomando De tu alambique quiero seguir tomando Para de cuando en cuando Seguiré gozando Sarcay de mi corazón Gran tradición Gracias Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!